Este sábado por la mañana amanecieron dos personas muertas, una fue en la comunidad de Santiago y otra en la comunidad 6 de enero. Pasadas las 7 de la mañana, pobladores de la comunidad de Santiago reportaron un bulto enredado en una cobija y entre un árbol. Tras lo sucedido, llamaron al 911 para que se trasladara a la autoridad y fue así que confirmaron que se trataba de un cadáver. Debido a que estaba envuelto, no se pudo precisar si era un hombre o una mujer. El lugar fue asegurado por los elementos de la Policía Municipal y Policía de Investigación. Una hora más tarde, fue reportado el hallazgo de otro cadáver en la comunidad 6 de enero. Fue el delegado del lugar que llamó a la policía luego de que le informaran de un cadáver suspendido de un árbol. Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron los primeros en llegar al lugar y confirmar el hecho. Al parecer, el cadáver presentaba huellas de tortura. A los dos lugares llegaron las peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Gracias. 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 Gracias.